Yo siempre buscando tus besos No dejas nada para mí Y ya de esto me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo que No quiero ahora explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir, señor Que usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba verte Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y que se vaya, y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya, y que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya, y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar y que se vaya ¡Ah!